de la Comisión de Relaciones Exteriores. Bienvenido, me da gusto saludarte, diputado. Bienvenido a Acapulco. ¿Te gusta Acapulco? Me fascina. Desde niño he venido casi cada año a Acapulco y me parece que todos hemos tenido fantásticas vacaciones aquí. Bienvenido, pero pues hoy vienes a trabajar. Hoy vengo a trabajar, pero gratamente en uno de los lugares más bonitos. Hasta eso, se la pasa a uno bien, ¿no? Trabajando. Con esta vista que tienen aquí desde Grupo Fórmula es fantástico trabajar así. Bienvenido, diputado. Bienvenido a esta tu casa. Tengo que entrar con el tema de hoy por hoy, ¿no? Este tema que tiene que ver con las policías comunitarias. Hace un año, este fue el tema justamente en Guerrero, puesto que empezaban a acrecentarse, empezaban a ganar terreno. Después vimos que empezaban a tener presencia en varios estados de la República. Hoy es el tema. Anoche se registró un atentado contra un empresario que también ha sido fuerte con sus señalamientos en contra de las garantías de seguridad que han proporcionado justamente las autoridades. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué opinas tú de estos temas desde la Cámara de Diputados? Bueno, me parece fundamental no generalizar las policías comunitarias con las autodefensas y con la garantía más importante del Estado, que es proveerles seguridad, la vida, la libertad y las propiedades a los ciudadanos. No es lo mismo lo que ocurre en Michoacán que lo que ocurre en el Distrito Federal que lo que ocurre en Guerrero. Es importantísimo señalar, por ejemplo, que en Guerrero existe la norma 701 que reconoce la posibilidad de las guardias comunitarias. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues un poco está reconociendo que el Estado no está pudiendo llegar a todas las partes del territorio estatal y por lo tanto reconoce que agentes, ciudadanos pudieran auxiliar en una de las garantías más importantes para los ciudadanos guerrerenses. Me parece también que en el Estado de Guerrero los ciudadanos no tienen las condiciones que hay en Michoacán ni de tráfico de drogas, ni de narcotráfico, ni de grupos, por ejemplo, como los templarios ni como los distintos sectores muy duros que realmente están intentando sustituir las labores del Estado. En cierto sentido se cobran derecho de piso y en otro simplemente dicen el Estado aquí no cuenta, el Estado mexicano. En Guerrero no es así. Las guardias comunitarias lo que hacen es complementar la borra del Estado dentro de la ley, están registradas, se están absolutamente apegadas y están en un grado de comunicación importante con el gobierno del Estado y evidentemente es absolutamente distinto. Yo entiendo los sucesos que han ocurrido ayer en Chilpancingo, entiendo también que para todos nosotros la seguridad ha sido un factor desde que el gobierno de Felipe Calderón arrancó con una guerra contra el narcotráfico pareciera que todos debíamos de generalizarlo hacia un problema, pero realmente no es el caso en Guerrero, está de pie Guerrero, ha tenido otros problemas, por ejemplo los huracanes del año pasado, pero estos temas no confundamos lo que ocurre en Michoacán con lo que pasa en Guerrero, específicamente en Chilpancingo, de la noticia sobre ayer. A veces nos damos cuenta y vemos, o esta es la percepción, desde este lado del cristal, que en la Cámara por supuesto están en su labor, en su actividad, las reformas, el análisis, la discusión, el cabileo, etc. Y es un punto muy aparte para los lugares donde hay grupos de autodefensa, es una situación que allá se resuelvan. Porque esto, más allá de ser una realidad, para muchos ha sido un conflicto, para muchos ha sido un problema, hay quienes no quieren a las policías comunitarias, hay quienes sí las quieren. Es decir, vamos, a pesar de todos estos elementos, diputado, que nos hace el favor de compartirnos, pues sigue siendo el tema y sigue habiendo inseguridad y sigue siendo un tema el cual no se sabe si se va a resolver o si se tiene que resolver. Bueno, yo partiría de lo siguiente, Marco. Uno de las características fundamentales del Estado es el uso de la fuerza legítima. Esto implica el uso de la fuerza, esto implica la policía. El Estado es el único que tiene esa facultad y, por lo tanto, es una de las responsabilidades mayores. Sin embargo, el territorio mexicano es extenso y, en ciertos casos, bueno, se puede llegar con distintos grupos, por ejemplo, en zonas indígenas, en zonas en donde rigen las costumbres, los usos que nosotros conocemos, que va desde las elecciones, desde las propias normas de convivencia social, hasta la seguridad. Entonces, entendemos que es un monopolio del Estado, entendemos que es una de las características más importantes del Estado y que, en ciertos casos, la cede a los ciudadanos para complementar su actitud, su actividad, perdón. Pero una cosa es complementar al Estado y otra cosa es sustituirlo, porque sustituirlo tiene alcances muchos mayores, sobre todo en varios aspectos. Número uno, las armas. Muchos grupos de autodefensa están teniendo armas de un calibre que ni siquiera se consiguen en México de manera sencilla. Ni siquiera los municipales la tienen, ¿eh? Ni siquiera los municipales lo tienen, con armamento, chalecos que incluso perforan vehículos, cemento, hablando de paredes, etc. Y, por el otro lado, el problema grave de las policías comunitarias o de los grupos de autodefensa, dependiendo de la calidad, es que ellos realmente estén protegiendo un territorio para manejarlo de manera autónoma e independiente, aparte de todo el Estado, y esto implica, pues, todo el tráfico que pueda haber de estupefacientes, drogas, y al rato va a ser el comercio formal, porque incluso nosotros tenemos información que en algunos casos hasta minería están exportando a distintos países, ¿no? Eso es fundamental que podamos resolver en un marco de derecho, apegado a las normas, pero sobre todo que vayamos reforzando una de las características más importantes del Estado moderno, que es el Estado de Derecho. Estabas platicando con el diputado federal, por el PRD, Fernando Salate Salgado, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, esta parte de las relaciones exteriores, es decir, que es así donde esta comisión, cuál es, desde su punto de vista, pues, la labor, el trabajo que hay que hacer, una vez que, pues, ¿cómo nos están viendo en el extranjero ante este tipo de situaciones? Bueno, yo partiría de lo siguiente. Desde 2006, por una falta de legitimidad del presidente Felipe Calderón, él entonces se avienta con una guerra en contra del narcotráfico para intentar legitimarse, para intentar gobernar. Y que se anuncia a nivel mundial, ¿no? Se anuncia y se dice y se grita. Para intentar recuperar la rectoría del Estado, así lo anuncia él, para intentar salvarnos a los mexicanos en nuestras vidas, propiedades, seguridad, personas, bienes, etc. Y lo que ocurre es que en el exterior lo único que se hablaba era de los narcos, de la Santa Muerte, del comercio y del consumo, del aumento del consumo de drogas, de la marihuana, de la cocaína, etc. Y eso se aumenta con el tráfico de armas, le echamos la culpa a Estados Unidos, etc. Entonces, básicamente estuvimos estancados en un problema de seguridad, cuando México no tiene ese problema de seguridad, sobre todo de manera sistemática y generalizada en todo el país. Pero en segundo lugar, cuando nosotros lo que tenemos que estar presumiendo son las bondades, por ejemplo, como la Bahía de Acapulco. Por ejemplo, en Guerrero tenemos Taxco, tenemos muchísimos lugares que son ricos culturalmente, con una comida fantástica que es reconocida. ¿Ven bien ustedes que el discurso, incluso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya no sea el mismo del periodo anterior, que siempre era hablar sobre estos temas? Y cambia, vamos, el tema, ya el tema primordial ya no es, para el actual gobierno, pues digamos, en los discursos, en los mensajes, temas de la delincuencia, sino, pues, los temas varios que hay. Me parece que sí es importantísimo que sea puesto en la agenda el tema de seguridad, pero que no estemos atentos a una agenda internacional que en México se centre en el tema de seguridad. Tenemos una economía importante, abierta, estamos creando empleo, y aquí no hay partidos políticos. Hacia el exterior, todos somos México. ¿Qué quiere decir? Que a todos nos conviene que nuestro país, nuestros ciudadanos, la bondad de nuestros ciudadanos, especialmente los guerrerenses, se conozcan por hombres honestos, trabajadores. Muchos de los que están en Estados Unidos han asumido también cuestiones culturales, y que nosotros tendríamos que estar presumiendo eso. No tendríamos por qué estar presumiendo otras cosas. Me parece que el gobierno acertadamente lo ha hecho. El PRD ha contribuido en este tema con el gobierno de la República. No vamos a negociar ni vamos a jinetear ese apoyo para el gobierno de la República, sobre todo para los ciudadanos, porque al final del día a ellos es a los que les va peor cuando en el New York Times, en el New Yorker, y en muchos otros medios de comunicación, en el país de Aspígel, etcétera, se esté hablando de cosas de México que a veces se sale de la realidad y que estamos concentrados en las cosas equivocadas cuando deberíamos de estar empujando mayor inversión, etcétera. Por ejemplo, Acapulco era el destino más importante turístico en México. Hoy ya no lo es. Incluso Puerto Vallarta ha rebasado. En 2008 llegó al máximo de vuelos recibidos de manera, con turistas, más de un millón de personas al año. Y en el año 2012, única y exclusivamente recibió Acapulco 500 mil. Ya para el año 2013 se va repuntando. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso, recuperar la magia de Acapulco. Cuando nosotros crecimos de niños y toda la magia de los guerrerenses. Entonces básicamente eso es lo que estamos haciendo en la Cámara, diputados. Presumiendo y recuperando. No estamos tapando, ni queremos de ninguna manera negar la realidad. Pero sí queremos trabajar con el tema de seguridad y por el otro lado también presumir lo que hacemos bien. Diputado, en otros temas, el año 2014, las reformas, continúa el cabildo, continúan las discusiones y los análisis. Sí, va a ser un año legislativo muy intenso. Intenso. Son más de 100 reformas a leyes secundarias las que tenemos que hacer en este periodo de sesiones. Y básicamente eso implicaría que necesitamos aprobar tres leyes por día de sesión. Entonces eso implica un trabajo realmente titánico. Intenso. El verdadero problema es que los ciudadanos no están viendo una mejoría en su economía. Más empleo, mejores condiciones, por ejemplo, para llevar a nuestros hijos a la escuela. Para comprar fruta, verdura, los alimentos diarios. Entonces nosotros desde el PRD vamos a ejercer nuestra responsabilidad para aprobar las leyes. Pero le vamos a exigir al presidente de la república y al partido en el gobierno. Que cumpla con el mandato y con las leyes. Que no sean letra muerta. Que mejoren las condiciones de vida de los mexicanos. Y eso tiene una brecha muy corta el presidente porque elevó muchas expectativas. Y al día de hoy los ciudadanos no han visto esa mejora en sus bolsillos. Y la oposición va a estar muy firme en que cumple esas leyes y esas demandas que se les han hecho. ¿Habrá elecciones en el próximo año? ¿Habrá elecciones? También este año tiene que ver con muchos movimientos seguramente de muchos aspirantes, suspirantes, etc. Y esto también repercute, ¿no? Luego en las reformas, en las discusiones en las cámaras. Sí, bueno. A veces lo electoral es lo que lleva la agenda pública y no las políticas públicas. Y me parece que México ya tiene que dar ese brinco de lo electoral a lo verdaderamente político. Y esto implica que la transición democrática no se quede en alternancia. Sino que la transición democrática lleve mejores condiciones verdaderamente a la vida de los ciudadanos. Y esto es lo que una nueva generación de perredistas estamos buscando en la Cámara de Diputados. Queremos debatir. No somos ni enfadados ni oposicionistas. Estamos dando debates inteligentes. Y cuando sea necesario vamos a apoyar al gobierno de la República. Pero cuando también sea necesario criticarlo lo vamos a hacer sin duda alguna. Y en muchos de los casos lo hemos hecho. Pero vamos con una conducta joven, con una conducta mucho más energética. A mostrar la cara de la izquierda moderna. Y una cara que le rinda resultados a todos los mexicanos. Diputado, pues agradezco mucho que te hayas escapado. Que te hayas salido de esta sesión. Y que nos hayas visitado. Esta es tu casa. Bienvenido a Acapulco, por supuesto. Bienvenido a Guerrero. Y esperemos pronto tener nuevamente la oportunidad de seguir platicando contigo. ¿Algo más que desees agregar? Muchísimas gracias. Gracias, hoy existe un clima fantástico y parece que todo este año nos va a ir muy bien a todos en Acapulco. Hay que hablar muy bien de él y hay que estar muy orgullosos de nuestro estado de Guerrero. Disfrútalo trabajando de placer, pero pues hay que disfrutar el destino. Bienvenido. Saludos a todos, por favor. Muchas gracias, Marco. Gracias a ti y bienvenido el diputado federal por el PRD, Fernando Zárate Salgado, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados Federal. Se encuentra aquí porque están sesionando justamente los diputados federales del PRD aquí en Acapulco. Más adelante le compartiremos la nota completa de este inicio de actividades. Ahí estuvo el gobernador Ángel Aguirre.